Hoy, prende el televisor Nunca sintonizó, pero el río ayudó Y, tome algo pa' bajar Pa' poder escuchar voces del más allá Esta vez todo cambió Me trasporto a un sitio mejor Le ofrende el corazón Y será así ese amor Que nunca más volvió Hoy, esa voz se llevó Mi brazo y mi temor Ya me siento mejor Esta vez todo cambió Aquella voz me dio la razón Me trasporto a un sitio mejor Esta vez Me trasporto a un sitio mejor Mira la miseria está aquí La miseria está ahí ¿Dónde te quieres ir? Mira la miseria está aquí La miseria está ahí ¿Dónde te quieres ir? Mira la miseria está aquí La miseria está ahí ¿Dónde te quieres ir? ¡Oh!